El conservatorio de Nerva Es un centro que va más allá de lo educativo y que intenta aportar todo lo que puede a la vida cultural, social, además de la musical de Nerva. Bueno, quiero agradecer al ayuntamiento, a la organización de este acto, en el que, entre otras cosas, se va a homenajear a una persona a la que yo quiero de verdad, que es Rafael Vargas. Digo que la quiero de verdad porque lo querría igual si no escribiera. Lo conozco desde hace muchos años y lo llevo en el corazón. Era amigo de mi padre y nos une muchísimas cosas. Eso no quita para que yo manifieste públicamente que si algo se le puede decir a Rafael en esta vida es poeta, porque lo es por los cuatro costados. Y dicho esto, pues quiero agradecer pues toda la gente que estamos siempre colaborando desde la sierra hacia aquí, hacia Nerva. Algunos repiten, repiten, otros es la primera vez que vienen, pero siempre hay un grupo de amigos de la sierra, de la cena, que vienen y que ayudan a organizar este tipo de actos. Ellos saben que me tienen a mí también, para cuando quieran, por aquí, por donde sea, pero yo les agradezco que siempre que los llamo vengan a Nerva y hoy especialmente con Rafael aquí. Bueno, voy a hacer una intervención ahora y otra al principio de la segunda parte con este instrumento que es una guitarra renacentista. Es una guitarra, una copia de una guitarra del siglo XVI y la guitarra era así hace cinco siglos, con cuatro cuerdas, algunas dobles. Y esta pieza que voy a tocar en primer lugar son unas danzas francesas donde se escribió mucha literatura para este instrumento. Unos brandles, que es un tipo de danza que está ubicado dentro de la suite de danza renacentista. Así que espero que les guste y dicho esto y agradecido a todos los agradecimientos, pues continuaremos con él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? qué? 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 ¿Qué? 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 qué? qué? ¿Qué? 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 Corto? ¿Qué? esto no sabía qué clase de poemas elegir, porque evidentemente los poetas mineros siempre tenemos, digamos, un hilo conductor que es la minería, pero eso no lo cual no indica que no sepamos o queramos escribir de otras cosas. Entonces pues, he hecho un poco, una mezcla de todo un poco y espero no defraudar lo único que os pido que cuando vayan 14 minutos me aviséis el primer poema es un poema yo no sé si llamarlo de amor pero en realidad viene a decir digamos es la estampa de una tarde de otoño que yo la llamo esta tarde azul de otoño esta tarde azul de otoño por el mar del cielo navegan los barcos de las nubes empujados suavemente por el viento esta tarde soleada con tonos azulencos mi corazón se mece sobre las agujas del tiempo y mientras palpitan los minutos en el reloj de mi pecho los pájaros que tienen sus nidos en el tejado de la iglesia se duermen en silencio esta tarde silenciosa las palomas de las nubes juguetean alegres por el cielo mientras tú y yo buscamos la efímera felicidad de un beso siguiendo los caminos que conducen al amor eterno esta tarde azul de octubre yo busco por el mar del cielo una sirena imaginaria que se parezca a la mujer que quiero y mientras escucho como azotan a los árboles los látigos del viento escribo este poema de amor en mi libreta de versos este segundo poema se llama Cuando mi alma esté triste Cuando mi alma esté triste y mi corazón vencido llevadme hasta donde el agua llora entre el paisaje herido lágrimas ensangrentadas de minerales cobrizos llevadme donde la historia amarga de tantos siglos se escribe con tinta roja de la que emana el río Tinto llevadme donde las lunas se apagan como los cirios mientras derraman su blanca cera por estos caminos llevadme donde el paisaje lunar siempre está dormido donde las flores del cobre huelen a claveles químicos y los recuerdos se agolpan en ruinosos edificios que agonizan de vejez de soledad y de olvido Cuando mi alma esté triste y los cuernos asesinos de la luna de noviembre se claven como cuchillos en el vientre de la noche sin que parezca homicidio llevadme a las soledades de las minas de río Tinto y dejad que el tiempo azul y los silencios cobrizos sigan meciendo mi pecho hasta quedarme dormido Este se llama la completa desnudez del hombre La completa desnudez del hombre se produce a ciertas horas de la noche cuando las sandalias regresan del asfalto y sollozan heridas debajo de la cama La completa desnudez ocurre cuando la luna menguante de septiembre se desmaya quizás en los prostíbulos y un dolor de habitaciones vacías con mecedoras enfermas de hace treinta años nos hace regresar involuntariamente a los honores laudes de la infancia No busquéis la desnudez del hombre cuando los relojes anuncian el eclipse inmediato de la luz y se cierran las puertas de las fábricas No busquéis la desnudez del hombre en el ácido úrico de las escupideras ni en las sucias tabernas malorientes donde se permite llorar a los borrachos a ciertas horas de la noche y romper con navajas de cristal el silencio de las madrugadas La completa desnudez del hombre se produce cuando se desabrocha frente al televisor su metálica armadura de Quijote y comprende al mirarse en el espejo que ya no tiene lágrimas para llorar Cuando comprende que está infinitamente solo con sus cánceres de siempre acusulados con su musgo de cadáver en la sien con su impotencia de siempre en el cerebro con la misma negrura existencial de sus antepasados y con heridas de amor por todo el fuego El penúltimo Río Tinto Esto es una canción dedicada al Río Tinto pero tiene relación también con lo que hoy llamamos la Fundación Río Tinto que es la que se dedica digamos a promocionar nuestra cuenca minera Entonces esto es una forma poética de ver cómo la gente que llega aquí a Neroa pues ve esto y cómo se va cómo se despide de él Río Tinto Los científicos del mundo lo manosean buscando el rastro de Marte en sus aguas muertas Los escritores románticos y los poetas escriben con su agua turbia y amarillenta versos de melancía y de tristeza Los viajeros que han nacido en otras tierras se sienten como encantados por su belleza y guardan su luz tignada de escorias negras en las cámaras de vídeo que traen a cuesta Y los viejos maquinistas que iban a Huelva en el tren de mineral aún lo recuerdan como un río tenebroso de aguas enfermas que va llorando en silencio su roja pena por debajo de los puentes y las vías muertas Y ya el último es un canto de esperanza a la tan cargareada apertura de la mina que también está hecha desde una perspectiva estrictamente poética pero al final es eso es un canto de esperanza para ver si algún día lo que antaño fue algún hervidero de personas y de trabajo pues vuelva a ser si no lo que fue por lo menos algo que se le va a ir Dice así que la mina no está muerta No pongáis cruces de requie sobre estos cerros Que la mina no está muerta Que está durmiendo No pongáis flores de plástico ni lazos negros sobre estos montes cobrizos donde el silencio es el único habitante que está despierto No recéis ave marías ni padre nuestros ni escribáis epitafios para el recuerdo que la mina no está muerta que está durmiendo Recordad sólo los nombres de los mineros que escribieron con sangre y sufrimiento las páginas gloriosas de nuestros pueblos Aunque en el reloj del sol se pare el tiempo y no suenen a compás los roncos secos que salían por la garganta de los mineros sabed que estas contraminas de cobre enfermo no están todavía muertas que están durmiendo y dejad que el río tinto siga lamiendo con su lengua cobriza el rojo suelo desde la mina hasta el mar de los tartesos Es un honor encontrarme aquí en este recital poético y felicito al ayuntamiento de Nerva por un hecho como este y agradezco la asistencia de estos amigos de la sierra que siempre están dispuestos para todo aquello ya no sólo para poesía sino para muchas cosas Gracias a ti Yo no me puedo alejar de la mina como dice mi amigo Antonio porque somos si no escritores tenemos el gusanillo de la mina siempre metido dentro y eso es mucho decir A veces me pierdo algún que otro día y me oscurece por ahí por esa parte del cementerio que da por plan esa parte me encanta porque me transmite mucho os voy a leer una narrativa que no tiene nada que ver con poema que hice hace ya bastante tiempo El latido del tiempo sucumbe la tarde ante la iniesta figura del malacate que empieza a perderse por entre las sombras aquí aquí desde la talada del tiempo donde la faz solar se difumina en el infinito de los cielos arrastrando los esteros de la noche el pétreo testigo mudo de los yacimientos se envuelve entre aromas sulfurosos que emergen de las húmedas oquedades suenan lentamente las escorrentías que como arterias arañan las entrañas de la tierra Tartesos fue su anfitrión gloria de emperadores romanos que legaron a Nerva las majestuosas minas desde remotos tiempos ancestrales serpentea el agua roja del tinto azarosa y sufrida donde visarias espumas blancas navegaron cargadas de historia y leyenda errantes hacia el mar y la luz crepuscular toma gigantescas formas que erguidas chimeneas bostezaron por las fraguas de vulcano pirita cobre y el reflejo de la noche en las charcas de la luna plata mientras el eco trae el silbar de aquellas locomotoras flanqueando reminiscencia de un pasado que llega al alma luego en el silencio el viento sopla y levanta el vuelo trayendo la calma de lo siempre eterno en 1996 una semana santa estuvimos haciendo un reportaje aguas abajo al río tinto cosa que tengo pendiente con la concejalía de cultura de llevar a la gente ahora que está se ha puesto en énfasis el senderismo y no quiero por momento que se pierda la belleza del río tinto porque como mi amigo Antonio pues es de eso en todas sus facetas desde el nacimiento dicen que hay tres facetas de él ¿no? es minero es candesino cuando mueve las mieses y es marinero cuando desemboca en el mar en la primavera de 1996 nos encontramos haciendo un reportaje a la altura del el manzano el manzano fue el cuartel general digamos cuando los ingleses venían en 1863 construyendo el ferrocarril allí se iba se pedía trabajo porque todavía no llegaba hacia la hacia la parte hacia las minas y allí se dirigía eran las directrices todas y fue en una pequeña villa ¿sabe? hace un meandro el río y desemboca sobre un túnel y un puente justamente pensamos sin ser no somos profesionales de la fotografía simplemente amantes mi amigo Manuel Aragón dijo esto es un regalo que os ha hecho Dios cuando aquel acontecimiento nos pasa a primera hora de la tarde en el silencio que estábamos estábamos mi compañero Juan Antonio Hipólito y yo y dos mastines levantan una una cierva desde la sierra venía el animal tronchando monte nosotros como aquel Félio Rodríguez de la Fuente nos escondemos para tomar aquella escena para disparar con la cámara allí sinuoso y escondido y como esto de escribir te pica el gusanillo tiras un hilo y luego te sale todo yo lo titulé la huida cortaba la tarde el viento despuntando primaveras cuando trasiega una cierva a los saltos de una lomera de pronto sobresaltaba por entre sus dos sentidos marchita el olor a jara e irrumpen unos ladridos y la tarde placentera se ha convertido en quebranto por el latido del miedo en el silencio del campo tenaz se hace la huida desasosiego el espanto precipitan el animal la bajada de un barranco desbocada acecha la muerte entre canes devorada y troncha corriendo el monte ante la vida vermada pero abajo espera el tinto tendiendo su rojo manto y detiene al enemigo con sus aguas amparando esto lo voy a dedicar a todo porque lo más significativo es el sur y mi amigo ya difunto Manuel José Pérez Iglesia siempre tenía en el interior de su corazón algo para el sur se llama así al sur al sur se fueron los vientos por donde marchitabas horas calvargaron los vagones tras de las locomotoras al sur llegaron piritas desde la vida plena al sur al atardecer buscando la vara serena al sur aguas abajo el tinto es una verbena con recodos y peñascos reflejos de luna llena al sur te marchaste un día allí en infinitos lares alma puesta al horizonte con la espuma de los mares al sur tus amaneceres con sus plumas matinales al sur las oscuras noches entre discos y señales y desde el sur esperanza deseos y felicidades para brindar el recuerdo de los trenes minerales y ahora pues te voy a dedicar uno a ti amigo Rafael porque no hace falta haber nacido en Nerva para sentirse en Nerva yo sé que tú te sientes en Nerva y este fue un clásico que suelo hacer con con Antonio León todos los años en Nerva pero no es lo mismo leerlo y tú lo sabes bien y lo que escribí yo venía que la tarde con Manolo Mallorca acababa de llamarte que estabas en el hospital y desembocamos en el llano Orcini y le digo a los presentes por si no saben porque yo utilizo la palabra lejío lejío muy común y es que lo transformamos y del puente de la ribera para allá no conocen la palabra lejío lejío viene de las lejías del cobre David Antonio lo sabe bien de la decantación de las lejías del cobre de la precipitación y de la cementación como todas las chatarras se diraba allí lo inservible que se llama palabra chatarra por eso llamamos lejío lo digo para que lo sepáis entrenar a entonar los que sois de fuera exactamente a ti Rafael que podías yo decir de ti que has trabajado en las entrañas de la tierra y has pasado tus mocedades en este pueblo en ese teatro de historia has corrido por los cerros y has hecho de todo luego has trabajado y ido a Barcelona y vuelve muy cerquita de aquí en Aracena a ti Rafael a llorar ya el rebuznar de los burros no suena como en antaño despertando primaveras por el lejío del castaño ni los hombres de los huertos que venían entre dos luces a la tasca por el vino y el puñado de altrabuce ya no bosteza pirita sus humos a todas horas ni trae el eco del viento silbar de los monotoras ni se venden los melones a las puertas del mercado ni se pregonan los quesos las aceitunas y helados ya no replican campanas con cuerda los monadillos ni se ven aquellos judas con las latas y los chiquillos ni se bordan los piquillos ni mantones de manila ni bajan la cañadilla con sus canastos en fila no va el cántaro a la fuente ni se juega a la rayuela ni hay olor en el paseo a barquillo de canela ya todo se fue quedando cual sueño que no se alcanza perdiéndose entre los tiempos en recuerdos y añoranzas muchas gracias bueno con esta magnífica interpretación de Juan Francisco Román damos por finalizado la primera parte ahora hay un descansito pasamos nos tomamos algo y de todos los minutos pues vamos con la segunda parte de El otoño poético su primera edición con el homenaje al amigo Rafael Valle rendirle prentesía en su tierra lo hace alguien extraordinario nadie es profeta en su tierra pero Rafael es profeta en cualquier sitio donde vaya Rafael ha sido homenajeado en Huelva en Garacena en Calarroza en bueno en todos los sitios donde lo conocen y donde hemos podido participar en actividades literarias hoy le corresponde a Nerva tener el honor de homenajear a Rafael y a Rafael tener el honor de ser homenajeado por Nerva agradezco al ayuntamiento de Nerva el que haya organizado este acto el que nos invite a poder ofrecerle a Rafa aquello que hemos hecho hacia él y os agradezco a todos que participéis como público y por supuesto estoy libre aquí por participar quien quiera el acto va a tener una serie de puntos más o menos establecidos el primero Pío va a tocar una pieza como merece a Rafael y después seremos cuatro personas los que vamos a participar y poco a poco pues yo iré presentando a cada uno y diciendo de qué va cada cosa Rafa me quito la gorra más por vosotros un día si en la primera parte interpreté unas piezas del siglo XVI francesas que es la época a la que corresponde esta guitarra renacentista que tengo en mis manos en esta segunda parte para el homenaje a Rafael pues he preferido obviar el historicismo y le voy a dedicar una pieza que tuve a bien componer sobre un poema suyo esta pieza la hemos cantado ya varias veces con mi amigo Pepe Balzabal el cual hoy no puede estar aquí y me gustaría también que fuera por él yo que no soy compositor pues me gustaría decirle a Rafael que cuando le hice esa música realmente no le entregué ni mi composición ni mi música le entregué mi corazón que él sabe que lo tiene de verdad y lo que he intentado ha sido pues algo que compuse para un instrumento con seis cuerdas adaptarlo a este que solamente tiene cuerdas pero como lo importante es lo de dentro que es el corazón me imagino que algo bueno sonará para ti Rafael que se Haz Amén. 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 la Asociación de Críticos Literarios de Andalucía. Rafael es un hombre que busca en el lenguaje las puertas necesarias para hacer más resto del camino de la vida. Es un hombre a quien pueden venir las cosas como vengan, que siempre lo encontrarán de frente. Aunque en principio mi cometido era hacer su semblante de vida, no quiero ni puedo hacer aquí biografía de alguien a quien todos conocéis. ¿Cómo puede hacer biografía de alguien que nació mineral como su tierra y que se curtió y se moldeó en otras industrias lejanas, como todas nuestras materias primas, sin llegar a pulirse? Porque Rafael no es como el diamante destinado a brillar y a reflejar admiraciones. Rafael es como el cobre que se consagrará a transmitir la corriente, a soportar el estaño y a dar consistencia al bronce. Él no es una joya bella y majestuosa, sino un elemento útil y necesario. Quiero nombrar a las cosas por su nombre. No quiero volver a llamar pan al pan y al vino vino. No puedo hablar de que nació en julio del 39 porque lo hizo un trece de chicharra. No puedo hablar de perrunal porque se llama sur hasta el dolor. No puedo hablar de su infancia porque en lo suyo fue un dolor que calor del cielo. Puedo hablar del pan que se llamó tierra roja y escuela lejana y del vino que se llamó sudor y rebaño de cabras. De un pan que se llamó niño sin madre y de un vino que se llamó libros y conversaciones. No puedo hablar de una juventud porque la juventud se llamó exilio o inmigración o espíritu de profundo. Puedo contaros de otro pan que se llamó trabajo y un vino que se llamó charnel. Puedo hablar de un pan que se llamó auxilio a los que desde el sur llegaban a las barricadas del hambre y de un vino que se llamó casa compartida y habitaciones para todos. Puedo hablar de otra madre más perdida con el nombre de Ambalucía. Cuando de Rafael se trata las cosas tienen su nombre y nadie pretenda engañarlo. Él sabe de dolores circulares y de mapas de zarzas y adelgados. Sabe de la amnistía del silencio y de la podredumbre de las estrellas. Y otorga su nombre a cada cosa porque conoció un pan que se llamaba movimiento sindical. Conoció una amiga que se llamaba convenio colectivo y una corteza cuyo nombre era patronal. Y conoció un vino que se llamó noches de tertulia flamenca y cada vez más voz del sur en verso de señal. y Rafael conoció de otras palabras y de otras letras. Y puedo hablaros de un pan que se llamó lengua oficial de Cataluña y de un vino que se llamó resistencia. De un pan que se llamó pasar por el aro y de un vino que se nombró dame lo que me toca que ahí os quedáis con vuestro oficialismo de pacotillas y vuestras ambiciones de ambos del poder y la gloria. Y puedo hablar de otra madre más que se perdía. Y ya iban tres. ¿Qué puedo deciros de un refugio en el sur de todos los sures? Donde el pan se llamaba ahora Diputación y Ayuntamientos y el vino Huebra. De unos años de maestría y compañerismo en los que el pan se llamaba Grupo de Escritores y el vino Libros Publicanos. Donde el pan eran las cartas para pedir subvenciones y el vino los versos de colecciones en creciente y en fértil. Pero Rafael quiso seguir llamando a las cosas por su nombre. Y cuando los nombres se ocultan en apodos como enfermedades, dudas, resignaciones o esperas, él los bautizó de nuevo. El pan de cada día se llamó cama de hospital y se llamó cáncer. Y el vino nuevo, manos diestras de cirujano y extracción del bazo. Y al pan lo llamó quimioterapia. Y al vino, ángeles. Al pan le dio el nombre de viaje sin billetes de vuelta. Y al vino, el de luz y sombra de Sísifo. Cuando volvió triunfante del cristal oscuro en las lindes de la muerte. Y cuando los diccionarios se mostraron ya incapaces de tomar la decisión de las definiciones, Rafael tomó de nuevo sus portaminas y sus folios en blanco. Y al pan lo llamó lectura y teléfono. Y lazo estrecho con cada uno de los que siente cerca. Y al vino lo llamó memoria. Y a la memoria recurrió para sembrar la palmera madre de unos dátiles para endulzar el alma. Y para extraer el pergamino de los códices de Arcadia. Y regresó al lápiz y a las tripas. Y de allí sacó fuerzas para echar a los sapos del jardín. Para comprometerse con el amor hasta la muerte. Y para dejar claro que su pan, el pan de cada día, no es otro que la lucha sin rieta contra quien explota. Y que el vino, por más que quieran religiones y poderes, no sale del agua, sino que hay que extraerlo en el agarro del trabajo y la honestidad. Y en esas estamos. Que en su vocación encisopédica descansa o sufre, pero también goza y siente con todos sus hachaques de viejo y su eterna vocación de los otros. Así, que no me pidáis que haga una semblanza de su vida. Y empezad conmigo a llamar al pan, pan y vino al vino. Y empezad por llamar a las cosas por su nombre. Y comenzad por él. Y llamad a Rafael como se llama. Poeta, maestro, amigo. Y que el sur, su sur, sea siempre con vosotros. Bueno, después de este castigo que os he dado, nos toca ahora disfrutar de la poesía de Manuel Maldorga. Manuel Maldorga va a hacer una lectura dedicada a Rafael de Párez. Son poemas que ha escrito hacia él y que de esa forma quiere rendirle homenaje. Aún. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por haber asistido. Porque esto se agradece una barbaridad. Porque no hay nada peor que leer para nadie. Así es que mucho le agradezco vuestra asistencia. Y bueno, voy a leer porque yo, Rafael, sabe que yo soy su amigo y yo sé que Rafael es mi amigo. ¿Y por qué lo sé yo? Pues verás, lo sé yo porque cuando ha estado enfermo yo no he dejado de sufrir y de llamarle cada día para saber cómo está. Hace unos meses que me operaron y Rafael no dejaba de llamar. Así es que, ¿qué más muestra para decir tú eres mi amigo y yo soy tu amigo? Y además me gusta ser amigo de Rafael. Hemos, paralelamente también en Barcelona, hemos sido delante de los grises. Y bueno, y muchos pelotazos, y muchos pelotazos allí, ¿no? Ahora se están torciendo un poquillo las cosas. Bueno, no nos vamos a meter mucho en política porque lo que estamos aquí es para endurzarle un poquito la vida a Rafael. Que bien que se la merece. Y yo escribo teatro. Pero mis personajes siempre dicen algún que otro poema. En la última obra dicen muchos poemas. Y aquí, pues yo, estos poemas que van a ir en la siguiente obra, van a ir dedicados exclusivamente al personaje, a Rafael. Porque me gusta hacerlo. No lo hago porque se haya proyectado esto. Él sabe que cada vez que he leído una obra, casualmente, he ido a leerla a su casa. Vaya, la última, incluso su compañera, Angelita, abría la puerta a la habitación porque estaba enferma. Allí habíamos unas personas a las que he dedicado el libro que precisamente me lo han traído hoy y lo tengo en el coche. Pero es que los primeros libros también los he leído en la casa de Rafael. Por lo tanto, estoy bastante ligado y la amistad está bastante ligada a Rafael. Que eso no quiere decir que con Mario, que es igual. Que con Pío, que con Joaquín, que es que no con un montón. Y vaya, con Marisa, os lo digo a la guerra cada vez que tengo que editar. Que es terrible. Bueno, yo lo que tengo que hacer ya es un poco callarme y leerlo a lo que vengo, para que ustedes no salgan de aquí a las cuatro de la mañana. ¿Sabe usted? Bueno, entonces, lo que yo quiero leerles es lo que un personaje de una obra de teatro siente. No es un poema en sí, sino esas personas van pasando, ese personaje va pasando por una serie de vicisitudes y hay momentos en que dice estas palabras. Y aquí vamos a empezar. Al personaje, vaya, le falla todo. Porque es un perdedor, porque la vida lo ha hecho perdedor. Y vamos a ver si nos metemos un poquito en el personaje. Aquellos días, con su verbo, con su aura tan cerca en momentos, tan lejos al siguiente minuto, todos según el paisaje que cruzase su mente. Con el perfume de una flor que también es carnívoral. Me senté en el borde de un abismo y mis ojos anhelan unos horizontes que, al estar vistos a través de lágrimas, se tornan quiméricos. Las fuerzas, la débil resistencia se precipita a la profunda cima, donde no existe luz de salida. Esto es un momento en que el personaje dice esto. Ya había seguido diciendo. Hay otro que se revela. El personaje se revela. Precisamente hace muy poca fecha, es decir, exactamente ocho días, hace unos años, murió una persona. Vamos a no ser ofensivos. Y dice, cuando el óbito llegó, cayeron las mordazas y estallaron vientos del pueblo. Aquel viento, a la vez que envolvía, susurraba para que se abriesen las puertas a los sueños. Hacía pensar que se podía apretar al mundo con una sola mano. Yo hablo de aquellos vientos, de los vientos de aquel pinar. Debemos pensar que el mundo de aquellos vientos, los que trajeron olores, caminos de esperanza, aquellos que abrieron ventanas a la mano, aquellos que empujaban al logro de soñadas realidades, tanto tiempo reprimidas. Yo hablo de aquellos vientos, de los vientos de aquel pinar. Sé de otros vientos que agigantan llamas y otros que forman olas y huracanes. Esos no fueron, no son los vientos. Yo hablo de aquellos vientos, de los vientos de mi pinar. Hoy todo parece sacado de aquel ayer. Las gotas de hoy son incoloras y estudiadamente silenciosas. Al recibir la comanda no hay que cuadrarse. Hay que escuchar y estudiar el momento para ejecutar el susurro. Las ambiciones desmedida no distingue al de enfrente con su cara asombrada. No ven los rumbos equivocados ni perciben las nacientes siluetas con nuevas ambiciones que ocultan, que se ocultan en un denso aire de traiciones. Las falsas lealtades se juegan en las fronteras de la infidelidad. La voz rota. Los vientos de la yegrita son los vientos de aquel pinar. Desalojar a los ambiciosos y tramposos del pupitre. Desterrar al rebaño de buscadores de oro con su hambre infinita. Apagad con justicia y sin subterfugios los murmullos de que Al Capone nos tiene rodeados. Abrid las puertas y dejad que circule el viento. Ese viento de aquel pinar. Hay algunas veces que el personaje se revela un poco. Entonces yo pensando un poco en Rafael, las noches, cuando le he llamado algunas veces con la quimioterapia, que me decía, se me está cayendo las telas de la boca. Estoy devolviendo parte de lo que es, bueno, lo que le protege en su estómago. Es terrorífico eso. Entonces es como la noche. Angustia. Esa oscuridad. La apicia. Esos silencios. Los falsos silencios. La mente se mete en vericuetos buscando el escape de las cárceles con túneles infinitos. El eco de los pasos se llenan de imágenes. Las voces juegan su baza y la impotencia toma cuerpo. Aparecen las falsas soluciones. Por un instante el día aparece la salvación y llega el día. Vivero de mentiras. Pero no hay gritos. En ocasiones la lucidez llega y un simulacro de fuerzas hacen creer en lo que es solo un espejismo. Se acelera la circulación de la sangre. El caminar. La mirada. El sueño. La esperanza empuja la voz. Se pelea con los miedos. Mentirlo es llegar al cruce del camino. Allí es posible que se vea la silueta en cuya sombra poder ampararse.